Comenzamos, amigos, amigas, muy buenas tardes, ¿cómo están? Feliz de estar un lunes más aquí, bueno, con todo este, me platicaba con mi productora que este octubre maravilloso es el Breast Awareness Month. Es momento de tocarnos, de explorarnos, de platicar con nosotras y con nuestras boobies, con nuestros pechos, con nuestros senos, con nuestras chichis, con nuestra, no sé cómo le quiera llamar a usted, o si incluso usted le ha puesto nombre a sus boobies. Yo tenía una amiga que me decía, pues es que se llaman Pituca y Petaca. Pituca y Petaca eran unas que hacían una comedia allá en México, ¿no? Y entonces, oye, pues, ¿cómo ves a Pituca y Petaca? ¿Las traigo alineadas o desalineadas? Y yo decía, yo en algún momento pensé que eran dos coletas que ella se había hecho, pero, bueno, ese día la vi greñuda, entonces no eran las coletas. Este, no, así le llamaba ella a sus boobies. Entonces, este es el mes que la invito, le invito incluso, de verdad, invite a su pareja a tener esa exploración a sus senos, a sentir cómo se sienten diferentes. Si usted, digo, yo creo que, no sé si ya se los conoce, pero de verdad, haga ese reconocimiento. Hay muchos tutoriales de cómo uno se debe de hacer ese reconocimiento a sus pecho, a sus pecho, a sus poobies, a sus Pituca y Petaca. Bueno, también tenemos esta tacita que nos regala Ribbon Angels Foundation, que es una fundación increíble, de verdad, que ayuda a las personas que están pasando por una etapa difícil, que es el cáncer. Y de verdad, yo siempre, personalmente, siempre he bendecido. Esta enfermedad, este padecimiento, no sé cómo le pueda usted llamar, para mí fue una bendición en el momento de que mi papá lo tuvo, porque nos dio o me dio a mí la oportunidad de convivir más con él, de aprender más de él, hasta que, bueno, un día, Dios, la vida, el universo, y mi papá mismo, pues decidió partir y dejar el cuerpo. Pero yo creo que el cáncer es una enfermedad que nos da la oportunidad de voltear hacia arriba, de ver qué onda con nuestra vida, hacer ese chequeo, y especialmente este mes tan maravilloso que es octubre, y que nos recomiendan a nosotras, las mujeres, las damitas, el checarse, el tocar sus pechos, el conocerlos de verdad, conozca y reconozca sus senos para que usted, si en caso de que tenga que ir al hospital, al doctor, a una enfermera, aquí a una walking clinic, incluso, ¿verdad? Bueno, vaya y pida ayuda, infórmese, especialmente en este mes, hay muchísima información. Entonces, bueno, esa es la primera recomendación. Hoy tenemos un invitado de lujo, de verdad, estoy feliz de tener este soñador José Ignacio con nosotros en Tu Momento Vi, y una vez más, porque esta semana, bueno, fue de llamadas, de contactos, de que nos mandaban, este, tuits, muchísimas cosas de, ¿por qué Tu Momento Vi? ¿por qué Tu Momento Vi? ¿por qué Tu Momento Vi? Lo platicamos la semana pasada que vino Tami, y bueno, hoy incluso estaba haciendo un podcast, porque esa es una muy buena noticia, ya vamos a incluir este programa en podcast. La semana pasada también vino una persona y nos decía, saludos a mis amigos en Instagram, este, oye, Belia, ¿por qué no lo haces en podcast? ¿por qué? Porque muchas veces, pues, la verdad, ando entre la escoba y el recogedor. Me decía un señor que, yo creo que es amigo de Mayra, la chica que trabaja en la pintura, me dice, oiga, doña Belia, pues no, es que luego estar volteando a verla en el YouTube, porque también estamos en el YouTube, aquí con nuestra productora de Dos en Línea TV, y estar volteándola a ver, pues, hágale nada más en el radio. Le decía, bueno, no estamos en el radio, pero sí vamos a incluir nuestro programa en podcast. Ya nos estamos informando, ya estamos viendo cómo le podemos hacer, ¿sabe para qué? Para agradarle a usted, para estar siempre en su bolsillo, en el teléfono y en su corazón con todas estas cosas que deseamos y amamos platicarle y comunicarle. Bueno, yo sé que este mes, especialmente octubre, a mí me empieza a dar como un paniquito escénico. No de venir a hacer este programa, este programa de verdad lo hago con mucho amor, con mucho entusiasmo. Yo por eso elegí que fuera el lunes, porque de verdad levantarme y decir, voy a ir a hacer mi programa, voy a ir a ver a mis productores, voy a ir a ver a mis invitados, de verdad, me llena de orgullo, de alegría. Bueno, no saben, o sea, amo los lunes porque yo sé que es momento de tu momento, vi, que es momento, que es día del programa y vengo feliz. Y como siempre me gusta traerles sorpresas, me gusta traerles saludos. Y en esta ocasión, esta semana, aparte de escuchar a todas las personas que nos mandan los mensajes, muchísimas gracias. A tu momento, vi, dele like. A mí me empieza a dar como un paniquito así de, no perdí los 20 kilos que el primero de enero me comí todas las uvas y voy a perder peso, voy a hacer esto, voy a ser millonaria, voy a comprar loto, voy a manejar mejor, voy a ta, ta, ta. Y entonces yo, híjole, Belia, no perdiste los 20 kilos, no hiciste esto, no hiciste el otro. Hay muchas cosas que sí hice, como por ejemplo, empezar este programa. Y ¿sabes qué? Me felicito por ello. Y todos los días me encanta levantarme y levantarme de una manera distinta. Porque prefiero, no todos los días yo duermo del lado derecho de la cama y entonces a veces me, este, digo, ¿sabes qué? Ahora me voy a levantar del lado izquierdo. Solamente por experimentar. ¿Cuántas veces nos damos el permiso de hacer algo diferente? ¿Sabes qué? Si todos los días te levantas por el lado derecho, pues ahora experimenta y levántate por el lado izquierdo. O haz algo distinto de la rutina. Solamente por experimentar. Entonces, bueno, esta semana también estuve en un momento de reflexión, de ver como para dónde iba, qué es lo que estaba haciendo que me motivaba a seguir adelante. Si usted no encuentra de verdad un motivo para seguir adelante, aparte de que lo voy a invitar a mi conferencia que va a ser octubre 19. Aquí les vamos a pasar todos los detalles por un canal que se llama Empodérate. Voy a estar dando una conferencia. También es una cosa de estas online que me encantan. Este, ahorita les vamos a pasar toda la información. Octubre 19, 6 de la tarde. Y, bueno, estaba haciendo como una balanza. Y, ¿saben qué? Me hice un calendario. ¿Por qué? Porque, bueno, aparte de que me encantan las cosas visuales, entonces empecé a hacer este calendario de las cosas que sí me gusta hacer. Y que, bueno, de alguna manera me van a ayudar para continuar, para seguir adelante, para ser más feliz. A mí, yo creo que después de todo es el motor de mi vida. ¿Por qué? Porque es como una cadenita donde usted hace una cosita, aunque sea chiquitita, para empoderarse y pum, de ahí se suelta una cadenita que usted lo va haciendo más feliz, más feliz, más feliz. Y tener esa sensación dentro de su corazón, de verdad, desearía yo que todos los días se levantara usted así. Pero si muchas veces, por cuestiones que pasan en la vida, que nos pasan, que a todos nos pasan, no se está usted levantando al 100, empiece a crear esa emoción. Y ¿saben qué? Yo me hice este calendario porque empecé a ver todas las cosas que yo estaba haciendo o dejando de hacer que me llevaban a no levantarme con esa felicidad, de verdad, que yo desearía que todos nos levantáramos. Entonces, empecé a anotar, y esto de verdad se lo recomiendo, cómprese un libro. Bueno, ya siempre les digo que yo hago mis anotaciones y mire, no les miento, yo me anoto todo lo que voy a decir porque, ¿sabe qué? O sea, tengo tantas cosas que quiero, que deseo decirles desde el fondo de mi corazón, de mi experiencia, que a mí me ha ayudado a salir adelante y a estar más feliz. Que bueno, yo se las quisiera compartir todas. Entonces, me hice este calendario que ahorita, a ver, no sé si se puede ver perfectamente. Bueno, y entonces yo me puse arriba una frase motivadora. Belia, te amo y te valoro. Porque ¿sabe qué? Cuando uno, y era una de las cosas que platicábamos como en el tercer programa, cuando uno empieza a darle más valor a las otras personas, es allí cuando uno se empieza a sentir menos. Sí, sí se ve perfectamente excelente. Listo. Entonces, haga una cartulina. Mire, esto lo venden allí en conocida tienda. Ahora, este, usted ya sabe porque luego me cobran el comercial a mí. Y entonces va uno allí y compra su cartulina. Yo la rayé así, tal cual, y me puse, ¿verdad? Hoy es día 7. Pero ¿qué son las cosas que a mí me ayudan a estar mejor, a sentirme mejor? Bueno, primero, dormirme temprano. ¿Por qué? Porque, pues, yo duermo mis 8 horas de bebé para levantarme así resplandeciente. ¿Sabe qué? Me ayuda muchísimo. Y le mando un saludo, un abrazo, de verdad, todo mi corazón a mis compañeras de caminata. Una está en Marham, otra está en Davenport, y otra está en Georgetown. Bueno, y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Que nos mandamos un WhatsApp. ¿Por qué? Porque todas estamos en un área distinta. Hay, bueno, hay también otras chicas que están en México, este, que a ellas sí les toca desmañanarse porque nuestro hora es una hora más adelante. Entonces, nos vamos a caminar cada quien en su colonia, con sus, este, verdad, en su parque. Sí, pero nos levantamos a caminar. Y créame que el hacer ejercicio le cambia su día, le cambia su energía, le cambia su vida. Se lo garantizo, de verdad, yo se lo firmo porque la mía ha cambiado. Y la, la, eh, Dalila, Gelsi, si me están escuchando, les mando un abrazo. Gelsi fue la de la idea, y la verdad, nosotros solamente la hemos seguido, y nos ha encantado. Nos volvemos más productivas, este, a Héctor de Culiacán, que también se levanta con nosotros. Muchísimas gracias. A Miguel Ángel, en San Luis Potosí, muchísimas gracias. Les prometí este saludo, y bueno, aquí está. Entonces, eh, nos mandamos un WhatsApp. Oye, ¿ya vas a salir? Sí, ya tengo los, los tenis puestos. Pues arriba, vamos. Entonces, bueno, de las cosas que a mí me gusta hacer y que me crean satisfacción es dormirme temprano, hacer ejercicio, comer un poquito más saludable, tomar agua. Para mí es súper importante, porque muchas veces, eh, bueno, yo consumía mucho un producto de reconocida marca, que tampoco voy a decir Coca-Cola, porque me cobran los, los comerciales, pero bueno. Entonces, ¿sabe qué? Estoy aprendiendo a tomar agua. No es algo fácil, no. ¿Por qué? Porque, pues, yo era amante de la gaseosa, pero poco a poco estoy haciendo pequeños cambios en mi vida que me están dando resultados. Tampoco le voy a decir que ya empecé ayer y estoy como Barbie. O sea, no, digo, ya llevamos más tiempo caminando, pero, ¿sabe qué? Me motiva el hecho de que ahora me tome, no sé, una soda al día y a veces, créamelo, ni me la termino, porque ya estoy así como, oye, qué rico un vasito de agua. Bueno, ese es, créamelo, un gran logro para mí. Entonces, escribir. A mí me encanta, me fascina escribir. Yo en la mañana, cuando salgo a ejercitarme, este, en vez de llevarme el celular, prefiero llevarme una libretita y me llevo una pluma. Y entonces, este, allí se me vienen las ideas, les quiero comunicar esto, o quiero subir un post en tu momento, vi. ¿Sabes qué? No me engancho con el celular en ese momento, contestando WhatsApp, o contestando, o viendo memes, que me encantan. También soy adicta a los memes, sobre todo a los del gatito. Bueno, y a todos los que ustedes suben y me comparten, muchísimas gracias. Pero, en ese momento, en esa libretita, con esa plumita, me pongo a escribir frases que yo les quiero comunicar, y las subo a tu momento vi. No se olvide de darle like. Es más, denle like ahora, tu momento vi. Y luego, ah, ya ven, yo regresando a su casa, a mi casa, a su casa, subir un post de mi trabajo, de momento vi, para recordarles a ustedes, para mí, el subir un post de tu momento vi, es recordarme y recordarles a ustedes cuánto los quiero, cuánto me importan a todos nuestros seguidores. Pues, este, muy importante, así, algo súper extremadamente importante para mí, es hacer algo divertido durante mi día. Que yo no me vaya a la cama, sin yo haberme carcajeado. ¿De qué? Mire, no sé. Este, una temporada, agarramos mi esposa y yo, de ver videos de gatitos. Este, esos de los que le ponen la luz, así, todos se voltean. O del que lo avienta por las escaleras, o sea, hay muchísimos. Pero no se vaya usted a dormir sin que se haya reído. De verdad, es uno de los hábitos principales que a mí me gusta hacer, que yo tengo en mi vida, de reírme. Pero no así de, mmm, 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 qué lindo. No, ríase a carcajadas, así, que le duela la panza. O sea, que, que usted diga, ay, o sea, me encantan los chistes o, o los videos que pasa una media hora y usted se vuelve a acordar y se vuelve a reír. Porque le voy a decir que le suben las endorfinas. Entonces, las endorfinas, perdónenme. Entonces, haga algo divertido. Pero, mmm, híjole, pero todas me gustan, me encantan de verdad. Pero la que más me llena de satisfacción es llamar o mandarle un texto, de preferencia llamar, o hacerle una carta incluso a alguien que yo no le haya llamado en mucho tiempo. ¿Sabe qué? A veces estoy en el tráfico que a veces pasa. Ahora, vivimos en una ciudad tan, tan, tan llena de carros. Bueno, yo, para venir a hacer este programa, me toca a veces manejar una hora y media, una, ¿verdad? Porque las distancias aquí en Canadá, en Toronto, son muy, muy largas. Entonces, bueno, esa es otra de las razones por las cuales tu momento vi. Lo vamos a hacer también en podcast. Pero, eh, cuando yo estoy atorada y en el tráfico, este, me gusta ver, eh, con cuidado, con mucha seguridad, este, vea a alguien, elija a alguien de su teléfono y llámele. O sea, no le venda nada. Oye, pues ya que te llamo, te quiero. No, 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 no. Llámele después para lo, para venderle lo que usted quiera. O sea, tacitas, teléfonos, este, micrófonos, lo que usted quiera. Pero nada más llámele, pregúntele cómo está. Este es uno de los ejercicios que más, más me nutre el alma. Me da de verdad esa alegría. Porque cuando la gente me conteste, me dice, oh, my God, este, vi que eras tú y me dio mucho gusto. Este, también me ha tocado donde dejo el voicemail y la gente me llama de regreso. O también me ha tocado donde llamo y no me contestan. Pero, ¿sabe qué? Está bien. ¿Por qué? Porque yo ya hice mi esfuerzo. Y también he recibido llamadas de gente maravillosa que, que me, que hace lo mismo. Que ha escuchado este consejo y dice, ¿sabes qué? Fuiste la primera persona que yo quería llamar en mi día. Eh, te quiero mucho. Eh, solo hablé para eso. Bye. Mire, me deja con la sonrisa pintapa todo el día. Y entonces yo voy haciendo esa cadena de amor, de amistad. ¿Por qué? Porque la siguiente persona que le quiero llamar es usted. Para decirle que el que vea este programa, el que nos escuche y que comparta toda esta información que le traemos desde aquí, desde adentro de nuestro corazón, es lo más importante. Yo ya le compartí, eh, esta, este calendario que yo me hice, está hasta el 10 de enero. Le voy a decir por qué, es, por qué yo lo hice hasta el 10 de enero. Mire, en mi cabeza, en mi experiencia, luego llegamos al 31 y, bueno, pues ya se acabó. Pero yo siento que es como ver así al vacío, este, bueno, ¿y lo que hay más para allá del camino? Se acaba la emoción, o sea, no sigue usted. No, continúe. Y nos vemos aquí el, eh, 10 de enero, pues para hacer el siguiente. Gente, yo, de verdad, no se lo recomiendo que haga hasta el 31. No, sígale. Aunque sea el primero de enero, usted párese y camine, le voy a perdonar el de, me voy a perdonar yo también y se la voy a perdonar a usted. Se la doy por buena. A lo mejor no me voy a ir a dormir temprano el 24, ni me voy a dormir temprano el 31. Pero yo creo que es el mejor momento para escribir, para llamar, para hacer ejercicio, pues porque nos vamos a comer, o sea, de yo, de todo. Pero ¿sabe qué? Lo compenso tomando mucha agüita, haciendo mi ejercicio, pero sobre todo diciéndole a usted que siga acompañándonos aquí en Tu Momento Vi, que le dé a Like, a Dos en Línea TV, que comparte este programa y me dice mis productores que nos vamos a ir a unos consejos comerciales. Y bueno, le voy a hacer mi consejo comercial. Este calendario, voy a tomarle una foto y lo voy a subir a Tu Momento Vi, también lo vamos a tener esa foto aquí en Dos en Línea TV. Le voy a platicar de nuestros patrocinadores, que es Belia Romo, Belia Romo Insurance Broker. Si usted viene de México, de República Dominicana, de Japón, de Tailandia, de donde usted venga, nosotros tenemos el seguro médico que usted necesita. Si usted está en este país estudiando, trabajando, viviendo, nosotros tenemos el seguro médico que usted necesita. Lo único es que usted no tiene que tener OJIP. Si usted no tiene OJIP o la cobertura médica que da el gobierno, Segumet es su mejor opción. Y le voy a contar de nuestra patrocinadora estrella, Tatiana Fernández, que tiene dos locaciones, Latin World. Ahí tenemos los tacos de a dólar toda la semana, el pozole los jueves, mis favoritos ya sabe que son los de pastor los miércoles. Pero bueno, entonces vamos a ir a una pausa comercial y regresamos con nuestro súper invitado del día de hoy, José Ignacio, que nos viene a platicar de muchísimas cosas y es un increíble soñador igual que yo. Regresamos. 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 ¿Te gustaría conocer las cataratas del Niágara? ¿Qué ha habido? Mi nombre es Tete García, co-director de Devago por Toronto. Y nosotros ofrecemos el tour a las cataratas del Niágara y a la región vinícola de Negrón de Lake desde la ciudad de Toronto. Si quieres más información de todos nuestros servicios, contáctanos a través de nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, estamos en Facebook. Ahí te vamos a atender y te vamos a brindar toda la información que necesitas. Chao, chao. Hola, ya soy Tadoda A, Dr. Stacy. I'm Dr. Stacy Cooper. I'm the author of Heal Your Health, and I have a special offer for you. I also utilize the Quantum Biofeedback Resonance Scan, which is a non-invasive tool to see how your body's functioning on the inside before signs and symptoms show up. To receive $50 off the scan, simply mention Rosemary Sanchez and the program El Blando and Tere Mujeres, Talking Between Women. And this way you will receive $50 off. Gracias. Amigos, muy buenas tardes. Bueno, regresamos una vez más. Ya mi productora me está dando los comentarios que ustedes nos están regalando. Muchísimas gracias. Les voy a comentar dos cosas súper, súper importantes. Este calendario, yo lo que hago para motivarme, yo le pego calcamonías. Vea, o sea, este, voy a la conocida tienda que usted ya sabe o cualquiera y me pongo por ahí una carita feliz, me pongo un monito. Yo prefiero hacer todo lo reciclado, estas me las saqué de una agenda que ya tenía del año ante mil pasados. Este, y bueno, rescaté los, los, este, las calcamonías y voy y se las pego aquí y cada día, y sabe qué, llenarme de esta estrellita, como lo hacía mi maestra en el kinder. Venga, la velia que se porta bien, me encanta. Ya tenemos a nuestro invitado del día de hoy, y primero, antes de presentarlo, él se llama José. José Ignacio Ureña. José, José Ignacio Ureña. Y ahorita se los voy a presentar, pero primero, antes de José Ignacio, le quiero dar un saludo y mis eternas gracias a Rima, Rima Kadamani, que ella nos conectó. Y veníamos platicando, José Ignacio y yo, de cómo el universo le pone a usted, a las personas precisas, correctas y exactas, para que usted siga adelante en su vida. Yo venía platicando con él y nos veníamos dando cuenta de tantas cosas que vivimos, que padecimos, que hacemos en este país, que de verdad, venir platicando con él, bueno, fue una experiencia fantástica. Me encanta tenerlo aquí como invitado y, bueno, denle like a Hackea Tu Actitud. Este, yo lo venía, yo venía escuchando, perdón, yo venía leyendo todo lo que él hace en Instagram y él ha entrevistado a Julio Bebione, a, ¿cómo se llama esta chica que está? A Wendy Calvo, también a Estefan y a Juan Cagliado de Mal Pensando, aquí en Toronto. Que también han venido aquí, o sea, ya son, este, las invitadísimos de aquí. Pero, te quiero agradecer, muchísimas gracias que viniste para, para tu momento, Vi, y platícanos un poquito más de ti. Sí, por supuesto, pues gracias por la invitación y gracias a Rima por conectarnos. Sí, ¿qué tal, eh? O sea, nos vamos a Rima. Sí, Rima, gracias por conectarnos. Sí, bueno, gracias, Rima. Y bueno, algo que hablábamos cuando veníamos de camino es que no creo en las coincidencias, sino en que los puntos se conectan. Y precisamente, mira cómo se vio esto. Entonces, nada, José Ignacio Oreña, soy dominicano, tengo 27 años de edad. Desde hace tres años vivo aquí en Toronto junto a mi novia Lisbeth de la Cruz. Que le mandamos un saludo. Le mandamos, está en sintonía ahora mismo. Ah, listo, hola, hola. Hola, y bueno, nada, tres años aquí viviendo en Toronto. Desde República Dominicana, mi novia y yo, ambos hemos sido muy emprendedores. Al menos bajo el concepto de emprendedor que yo tenía aprendido. Ok. Que es el concepto que la sociedad siempre nos ha enseñado. Desde República Dominicana con nuestra propia agencia de marketing digital. Este comentaba que tengo, tenía cinco años en radio, produciendo programa propio, y siete en Radio Nacional colaborando en otro. Y otros proyectos. El caso fue que entonces logramos, ¿sabes? Saliendo de la universidad, en poco tiempo quizás logramos un poquito de reconocimiento social. Y fuimos escalando en cuanto a algunas metas profesionales. Llegando aquí a Toronto, el año pasado específicamente, en mi segundo año aquí, pasó una etapa de ansiedad y depresión. Ok. Te decía que de la nada lloraba. Me preguntaban, mi novia preguntaba, ¿cómo tú estás? Yo comenzaba a llorar. Básicamente me pasaba las noches despierto en el celular porque no quería ni siquiera trabajar en los proyectos que sí tengo que trabajar. Sentía un yunque. Incluso Lisbeth diciéndome, hey, vamos a hacer esto. Esa no hubo una idea. Y le decía, ¿para qué? No es sentido. No estoy en mi país. Ya no importa para qué hacerlo. Y ese no soy yo. Ese nunca he sido yo. Yo te decía que soy la persona más motivada y optimista que yo conozco. Ok. Entonces, verme en esa situación para mí fue bastante difícil porque no me reconocía. Claro. Fui al CAMH, un centro de aquí de ayuda para problemas mentales. Fui a dos sesiones y dije, José Ignacio, este no eres tú. Así es. Vas a superarlo. Gracias a Dios. Le pedí mucho a Dios. Usted le puede pedir al universo en la fuerza mayor que usted crea. Es cierto. Yo le pedí a Dios en mi caso leyendo mucho y también con el apoyo de Lisbeth. Pero lo más importante junto a Dios fue el autoconocimiento. Porque yo dije, José Ignacio, ese no eres tú. Claro. Entonces, en ese preciso momento, a mí me cambió la perspectiva y la visión sobre lo que significa emprender. Para mí, emprender era tener un negocio. Para mí, la satisfacción del logro y éxito, tú lo conseguías a través de eso, de tú tener un negocio. Eso me llenaba mucho el ego. Ajá. En ese momento, entonces, se desafía básicamente y abrí los ojos a una perspectiva más íntima sobre lo que significa emprender. Para mí, emprendedor no es tener un negocio. Ajá. Lo cambié totalmente por un emprendedor es cualquier persona que tiene un objetivo en su corazón y pone la actitud correcta para lograrlo. Así es. ¿O tú quieres mejor emprendedor o más emprendedor que un inmigrante? No. No, no, no. ¿Sabes qué? ¿Te imaginas? Sí, claro. Te voy a decir una cosa y que veníamos nosotros platicando. Y cuando uno se muda a este país, ¿sabes qué? Luchas contra ser un número. O sea, eres un file, eres, ¿ves? Y entonces, aquí todo es un proceso y es un proceso muy, muy, muy largo. Así mismo. Entonces, yo te decía, ¿no? O sea, por ejemplo, ser de República Dominicana, cómo les había afectado el clima, todo, ¿verdad? O sea, y me decías, tú, ¿sabes qué? Este, lucho contra la frialdad de la gente. Sí. Porque, ¿verdad? Mira, este, y yo lo, yo soy mexicana, orgullosamente mexicana. Saludos a mis mexicanas en Toronto. Un besote especialmente a Rosalba, que es nuestra presidenta. Muchas gracias. A Ana Lorena Flores, que acaba de tener su bebé. Y ellas, este, en una plática que teníamos, muchas veces, por ejemplo, yo cuando voy a México, la gente del ASEO, el que hace cualquier cosa, tú pasas y así, buenos días, buenos días, y aquí pasas y así como que no pasa nada, nadie, ¿no? Incluso hasta un fantasma. Entonces, luchar contra eso, yo creo que es muy difícil. Ahí los más retadores, que es un golpe silente, ¿verdad? O sea, cuando alguien te ignora, cuando alguien quizá no te responde con esa misma intención con la que tú sí saludas, tú quizá no te lo están diciendo, pero si es un golpe silente, entonces, esos son los que se acumulan y si te duelen. Entonces, nada, te decía, esa básicamente es la historia. Tuve que pasar por ese proceso de ansiedad y tristeza para poder entonces conocerme más y poder tener esta nueva perspectiva, esta nueva dimensión sobre lo que significa emprender, lo que significa tener éxito, lo que significa tener pasión, y todos esos son conceptos que la sociedad les ha puesto un significado. Incluso para ser feliz, la sociedad nos dice, vas a ser feliz a medida que tú logres cosas, vas a ser feliz a medida que consigas cosas. No nos dice y no nos ha enseñado a ser feliz mientras estamos detrás de cualquier proyecto, cierto, cualquier objetivo. Entonces, Hackeya tu actitud nació de esa experiencia personal y ahora con el objetivo de invitarte a ti, invitarte a ti a emprender con el ser, emprender con lo que eres, no con lo que tienes, y a través de desafiar lo que significa emprenderse en una sociedad y los conceptos que estuve diciendo. Entonces, cómo llega Julio Bebione, cómo llega Estefan y Juan, Wendy Calvo, Yulisa Núñez, Sus Amaro, entre otras personas que he estado entrevistando en mi cuenta, dije, si a mí me pasó esto, en el que yo descuido totalmente mi parte espiritual, emocional, física, y solamente me enfoqué en lo intelectual y en llenarme el ego, a otros les está pasando porque la sociedad nos ha dicho, así es que se emprende, y así es que yo sabía emprender. Dije, yo quiero entonces compartir mi historia y mis aprendizajes a otros emprendedores y profesionales, ¿para qué? Para quitarte un poquito de esa ansiedad, no es como la sociedad dice, es lo que a ti te haga feliz, cierto. Así es. Entonces, comencé a contactar con esos profesionales, en el caso de Julio Bebione hablamos acerca de por nada ni nadie negocio mi paz, desde su historia con Estefan y Juan, cómo perder el miedo, cómo superar el miedo, al qué dirán, y en fin, todos esos temas que de una manera u otra nos preocupan, nos generan ansiedad a los profesionales, a los emprendedores y a todos los que queremos hacer algo. Y aquí es súper interesante remarcar que nadie lo dice. Exacto. O sea, todos vamos en nuestras redes sociales sonriendo, comiéndome un platazo así, no sé, de tacos, ¿no? Este, ay, acepté el reto de comerme 18 tacos, ¿no? O sea, pero no pones cuando te dio la indigestión y todo, o sea, este, vamos y vi en las redes sociales un video que circulaba, ¿no? De, ándale mi amor, sonríe así, y después cada quien se voltea para su lado, no sé qué. Entonces, yo creo que lo más interesante en la vida para mí es ser congruente. Sí. Sonríe si estás realmente feliz, este, y vivir este proceso como nuevo inmigrante, como nuevo usando el TTC, como, ¿verdad? O sea, ¿sabes qué? Se va a acabar porque es un proceso y lo vas a conocer bien después, pero aprende de esa experiencia que estás teniendo, ¿verdad? Mira, tú mencionaste algo grave, es la era Instagram. Ahora mismo, incluso, le comentaba con Lisbeth, Lisbeth y yo siempre debatimos muchos temas profundos, y decíamos que incluso nuestra manera de establecer objetivos los estamos estableciendo siendo un reflejo de lo que vemos en Instagram, porque en Instagram se ha vuelto popular el éxito, el plato caro, el celular caro, el carro, las super vacaciones, la foto feliz con mi familia en un restaurante, pero en realidad luego es tristeza. Cuando pagan la cuenta, ¿verdad? Porque a veces pasa, claro. Pero no se populariza el struggle, no se populariza el trabajo duro, no se populariza esa parte, y bueno, ya sea Instagram o no, pero ese es el mensaje que la sociedad ha estado enviando. Así es. Mostremos el éxito, mostremos lo superficial, y por esas personas que sí, al igual que yo, al igual que muchos de nosotros, ya nos genera ansiedad o nos sentimos presionados, a veces por Instagram, a veces autoinfligidos, por todos esos factores que al fin y al cabo no nos están aportando a ese big picture, a esa gran imagen, ¿cierto? Que es la que nos da felicidad. Entonces, la razón principal por la que estoy aquí, Hackeate Actitud inició así, a través de esos Instagram Live, compartiendo los temas que yo viví. Cada tema de que toco en Hackeate Actitud en Instagram, ya sea en los Live o en las publicaciones, son temas que yo los siento, son temas que a mí me duelen porque los pasé. A través de tu experiencia, tú quieres dar esa plática para alguien que esté pasando por algo similar o por el estilo, ¿sabes qué? No está solo. O sea, quiero que sepas que él, de verdad, y lo dice de corazón porque yo puedo sentir esa vibra, porque estaba leyendo sus publicaciones, y de verdad, alguien que escribe así, lo escribe desde su corazón, y es un gran aprendizaje el hecho de que, para mí, ¿verdad? De que tú hayas ido a buscar ayuda, ¿por qué? Porque pasa muchísimas veces, o sea, me está llevando la fregada, no sé cómo se diga. Me está llevando aquí y me trajo en el publicado. Ok, ok, bueno, tenemos variedad de lenguajes acá. Este, ¿cómo se dice en Colombia? ¿La tostada o qué? O sea. No, no sé, no sé. No, no, no sabes. Ya están mexicanizados mis productores, pero te está llevando la fregada, y no buscamos esa palabra de apoyo, eso, ¿verdad? Este, nos encerramos en ese mundo, nos aislamos, que es, este, una de las cosas más frecuentes que hacemos, vemos el televisor, y todavía a veces nos pregunta, ¿sigues viendo esta serie? O sea, hasta el televisor te pregunta, ¿no? Ajá. Entonces, yo creo que lo que estás haciendo, de verdad, me encanta, me gusta muchísimo. Pero cuéntame si, ¿dónde te podemos encontrar para ir a esa? Yo ya quiero ir a Hackear Tapito. Excelente, bueno, pues, el siguiente paso que Lisbeth y yo discutimos fue cómo entonces podemos sacarlo de redes sociales y comenzar a interactuar con las personas. Ok, wow. Y dicho eso, en agosto de este año, creo que fue el 27 de agosto, hicimos nuestra primera noche de inspiración y networking. Es una noche que nació con la intención de inspirar, conectar, inspirar y empoderar a través de conocer a inmigrantes, conocer profesionales, emprendedores con historias similares, experiencias, y dar a conocer también la historia de emprendedores, valga la redundancia, que tienen algo de contar y que aportar. En la primera ocasión, entrevistamos a, básicamente la dinámica es, tenemos una sesión de networking, una sesión donde yo comparto una pequeña charla con algunos puntos de aprendizaje, y entonces una entrevista tipo conversatorio a ese emprendedor. Estuvimos en la primera ocasión a Abraham Rojas, de Dream Makers, con una historia muy poderosa, y en fin, fue un espacio, una experiencia muy, muy bonita, y se dieron cita a unas 30, 35 personas en la primera ocasión, en el Limón Lounge, a quien le agradecemos el apoyo también. ¿Y a quien le vamos a cobrar el anuncio? Gracias. Lo vamos a cobrar. Entonces, el próximo martes 15 de octubre vamos a realizar la segunda noche de inspiración En esta ocasión vamos a conocer la historia de Analia Arias, una dominicana que también está haciendo muchísimo aquí en Toronto, porque está siendo feliz en el proceso. Ella es actriz, es cantante, es productora también de un programa, y está haciendo, vamos de nuevo, en el camino lo está disfrutando. Que es lo más importante. Sí, quizás lo dirán que tú no estás en Univision, no estás en Hollywood, no estás en esto. Yo me estoy disfrutando del proceso y ella está siendo feliz, y para mí eso es muy inspirador. Claro que sí. Así que el próximo martes 15 de octubre, será la próxima noche de inspiración en Edworkin, aquí en Toronto. La información está en mi cuenta en Instagram, arroba hackea tu actitud, es totalmente gratis, y pueden conseguir los tickets en Eventbrite. En Eventbrite buscan hackea tu actitud, y entonces ahí está toda la información. Martes 15 de octubre a las 6.30, gratis. Una experiencia de verdad que muy, muy bonita. Ok, pero necesitamos hacer reservación, llevamos algo, compartimos, porque luego mi mamá me ponía mis, este, sándwich de huevito, o sea, dime si yo llevo mi sándwich, o ahí compro, o me siento y compro un trago y... Buenísima pregunta. Bueno, pues entonces, como en el lugar que lo hacemos, es un restaurante slash lounge, tú ahí puedes comprar bebidas, puedes comprar también tus platos, y disfrutar mientras estamos, es cierto, disfrutar de esa comida mientras estamos en la charla, mientras estamos en el área de networking. Lleva tu mejor actitud, como yo siempre digo en los live, abre tu corazón, tus oídos, para tu entonces recibir el mensaje. Lleva esa actitud, una actitud dispuesta a recibir valor, y también a agregar valor y a conectar. Eso es lo que tienes que llevar. Fantástico. Es gratis, si te da hambre, compras ahí. Ah, perfectísimo. Mami, no me hagas mi sándwich de huevito, este, me voy a ir a cenar allá, voy a tomarme, este, no sé, un traguito, a ver, a ver, bueno, a ver qué resulta. Nos vamos a ir a unos consejos comerciales rapidísimo, pero regresamos. Ya sabe, Belia Insurance Broker le asegura médicamente a todas las personas que no cuentan con OJIP, si usted trabaja, vive, estudia, le aseguramos a su familia, visita de cualquier país, aquí los esperamos, nuestra página web es www, tres veces W, yo siempre me como una, pero bueno, .beliaromo.com, que soy yo, y si no, pues escriba aquí al programa, ya sabe, para echar chisme también, este, pero si su familia viene, su mamá, su papá, ahora vienen de visita y le va a comprar su seguro médico, mire, aquí su servilleta, aquí Yolanda la atiende. Entonces, nos vemos en los tacos en Latin World, ya sabe que le cuestan un dólar, están deliciosos, y nos vamos a la publicidad porque ya me están haciendo señas obscenas, gracias. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. Mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, piezas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquese, consúltenos a nuestra oficina, estamos siempre dispuestos para usted. Los espero aquí en Santos & Associates, en la esquina de Kirk y Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Hola, soy Nico, tengo 5 años, soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez ni una vez se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá ellas las llaman semillas. Necesito millones para poder llegar a la tierra. Obleas en Waffles To Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, fruchetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar, 2480 Culture Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, Obleas and Waffles To Go. So yummy. Bueno, muchísimas gracias que nos están acompañando. Tenemos unos saludos increíbles. Tengo una amiga de verdad muy querida. Ella se llama Lourdes Morales. Le mando, bueno, un abrazo, un beso. Bueno, voy a platicar con mis productores para ver si la podemos invitar y que se siente. Ella tiene una historia de resiliencia increíble. Te mando un saludo. Iris Camacho, dice, súper tip, lo del calendario. Felicidades, Belia Romo, muchísimas gracias. A Claudia de Peralta, a nuestro pastor Ronald Rodríguez, a Laurita Romo, te quiero mucho, hermana. A Fabiola Murphy, a Jenny Ferruelas, a Andy Arteaga, hasta Aguascalientes, a Claudia Francis. Pero un saludo de verdad a todas estas personas que nos mandan sus saludos porque sabe que en ese momento de estar escribiendo, usted ya rompió la barrera del miedo. Así es que la y lo felicito. También vamos a invitar a Iris Camacho aquí a que se venga a sentar a este programa porque ella tiene muchísimo para compartir. De verdad, créame, cuando usted la conozca, le va a encantar. Entonces, cuéntame un poquito más. Bueno, ya sé que no puedo llevar mi sándwich de huevito a la a este lugar que nos vas a invitar allí. Pero este programa y lo platicamos desde el principio es tu momento vi y yo te contaba por qué momento vi. Porque es cuando tú caes y estás en lo más bajo y cuando te levantas, te sacudes. Entonces, no hay otro lugar para donde ir más que para arriba, ¿verdad? Ese es el momento. Arriba y hacia adentro. Y hacia, claro, porque es lo primero que tenemos que ver. No me merezco estar tirado. No. Chillando, pataleando, haciendo derrinche o dejando simplemente que la vida me siga golpeando. Mira, tú utilizaste una palabra clave que es sacudirme y si me lo permite quiero compartir cuatro tips que a mí ya funcionaron. Perfecto. Claro, claro. Como yo le dije, son cuatro hacks, ya que hackea tu actitud, cuatro hacks para sacudirte y levantarte del estancamiento emocional. Te decía a ti que la depresión, ese momento que pasé depresivo, muchas personas lo describen y lo respeto a todo el mundo, cada experiencia distinta. Así es. Es un hoyo oscuro. En mi caso fue un hoyo, un remolino lleno de colores, de sonidos, de figuras, porque fue muy confuso. Yo estaba confundido. El caso es que, como te dije, lo superé. Hubo días que hice para atrás, pero seguía autoconociendo, pidiéndole adiós, sobre todo, y seguía adelantando. Otro día, dos pasos hacia atrás, pero volví a avanzar otro, ¿cierto? Entonces, cuatro tips que a mí, cuatro hacks que a mí me ayudaron a superar el estancamiento emocional, sacudirme y superarlo. Primero, primero, la gratitud, agradecer, porque agradecer es clave. Agradecer no es solamente tú conformarte, sino es pasar lista a lo que tú tienes, a lo bueno que tienes, para saber por qué pedir, ¿cierto? Entonces, la gratitud nos hace sentir bien, porque eso nos hace contar nuestras bendiciones, no lo que nos falta. Incluso, escuché a Jay Shetty, un coach espiritual que también está muy bien ahora mismo. Él dice, cuando tú agradeces, tú no puedes estar en dos estados, tú no puedes estar triste. Tú siempre estás en modo agradecimiento. Así es, sí. Entonces, número uno para mí fue el agradecimiento. Número dos, contar mis micro victorias. Perfecto, me encanta, así es. Yo me maltrataba, no contaba incluso los pequeños pasos que yo estaba dando. Y Lizbeth me dijo a mí, José Ignacio, todos los días, tú estás haciendo algo. Así que cuenta eso, me decía Lizbeth. Así es. Y entonces creé o nombré la regla de las tres victorias diarias, que es simplemente cada día tú vas a, al inicio del día, anotar tres tareas, tres objetivos que tú quieres lograr ese día o que quieres completar. No importa si son pequeñitas o si son ambiciosas. Lo importante es que sean logrables. No importa si la cumples en 20 minutos y ya está o si le toman todo el día. Lo importante es que tú anotes esas tres tareas, que vas a hacer tres victorias que al final del día tú vas a decir, atachas y vas a decir, oye, me logré esto. Tuve tres victorias. Aunque fueron pequeñas, logré eso. El otro hack, entonces, también es tener un lenguaje ganador. El lenguaje ganador es tu cambiar básicamente cualquier lenguaje pesimista por uno optimista. Tenemos la opción de hacerlo, señores. Siempre tenemos la opción de hacerlo. Siempre, claro. Pero comienza haciendo gratitud. Porque cuando tú te sientes en ese estado de gratitud, ya tu mentalidad cambia y es más fácil para ti expresarte bajo otra manera. Claro. Entonces, el lenguaje ganador, ¿cómo se logra? No minimizamos tus experiencias. Hay personas que quizás llegaron aquí, a este país nuevo, y tuvieron que trabajar en algo que nunca habían trabajado. Yo. Ahí está exactamente. Sí. Todo nos ha pasado, ¿cierto? Y entonces, quizás se sienten menos por eso. Yo. Ah, soy una recepcionista y no tengo experiencia. Tú agregas valor a la empresa. Y finalmente, el pensamiento racional. El pensamiento racional, ¿cómo es? Es tú empoderar a la razón por encima de las emociones. Bien. Cuando tú tomas decisiones emocionales, es muy probable que te arrepientas. Sea buena o sea mala. Pero cuando la tomas de manera racional, tú empoderas a la razón. Y tomas decisiones basado en análisis, basado en cosas lógicas. Qué increíble, de verdad. Para mí, estas tres que me acabas de decir, son una masterclass que todos los días nosotros debemos de llevar a cabo. Nos encantaría. Fíjate que una de las cosas que yo me proponía cuando tuve esa depresión tan fuerte, era tender mi cama. Eso era, ¿sabes qué? Eso era, yo empecé así. O sea, no empecé corriendo. No era salir a correr, no era ni siquiera alimentarme de manera sana. No. ¿Sabes cuál era mi objetivo de ese día? Levantarme y hacer mi cama. ¿Por qué? Porque yo sabía que ya levantándome, yo podría empezar a funcionar. Pero si yo seguía tirada con esa depresión, después de que falleció mi papá, yo no iba para ningún lado. Entonces, para mí, una de mis primeras victorias que yo empecé a contar era, tiende tu cama, Belia. Tiende tu cama. ¿Por qué? Porque en el momento que yo me levantaba, bueno, ya empezaba a comer algo. Después me comía una fruta. Después, claro, comía garnachas, una hamburguesa, lo que sea. Pero ¿sabes qué? Ya, ya me había parado. Entonces, me encanta esta cuenta tus victorias. No importa que pequeñitas sean. Oye, yo creo que este hombre tiene muchísimo más para dar. Muchísimas gracias que nos acompaña. Pero ahora lo vamos a invitar con la co-creadora de lo que él es el día de hoy. O sea, estamos invitando públicamente a tu novia. A Lizbeth de la Cruz. A Lizbeth de la Cruz. A que nos acompañe en este programa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan y que están rompiendo el medio, el miedo. A Ivi de Peralta, a nuestro pastor amadísimo, a Ronald, a Lourdes, a Laura Romo desde México, a Aarón, a Jenny Ferruelas, a Perla Romo, a Andy, a Angie. Le voy a platicar antes de que me corten. Vaya a esta gala. Es súper importante. Vamos a apoyar a los niños de Colombia, a estos pequeños soñadores. Ayude a construir sus sueños. Va a haber una gala este viernes, octubre 18. Usted puede ahí comer y tomar todo lo que se quiera zumbar. Estas son las que más me encantan. Por míseros, 120 dólares. Usted se puede ahí. Tome whisky, tome todo lo que usted que nunca ha tomado. Así le hago yo. Voy y pruebo el coñac, los martinis por 120 dólares. No se crea, pero usted sí lo puede hacer. Yo ni tomo. Este, bueno, sí, pero mejor vaya y vea a ver que lleve a estos niños a lograr sus sueños. Este octubre 18 va a haber una gala. Cante, baile, sea feliz y ayude a alguien más. Yo sé que tiene la posibilidad y esta es la mejor manera de invertir su diezmo. Y bueno, pues ese día me peinaré también y allá nos vemos en la gala. Muchísimas gracias a nuestro súper invitado. Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañan a través de tu momento. Vi a mis productores de dos en línea TV y no se olvide de darle like para tener más de estos hacks a José. Jaquea tu actitud. Jaquea tu actitud. Así búsquelo, así búsquelo. Y si no, de todos modos lo vamos a poner aquí en dos en línea TV. Nos vemos el próximo lunes. No, es día de acción de gracias. Este es un excelente momento para empezar a estar agradecidos con todo lo que este maravilloso e increíble país nos ha dado. Ya me voy porque ya me están haciendo señas mis productores. Muchísimas gracias, muchísimas gracias que nos acompañas y nos vemos el próximo, próximo, próximo lunes. Diviértase, que es lo más importante y sea feliz. Gracias.